Buenas tardes su señoría, soy el licenciado Daniel Barreto Saucedo con número de matrícula 098-167-671. En mi calidad como agente del Ministerio Público y por medio de esta representación social y conforme al artículo 19 constitucional, párrafo primero y de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional para Procedimientos Penales, se solicita la vinculación a proceso en contra del imputado Gabriel Solís Estrella por su probable participación en el delito de lesiones en contra del señor Juan López Escutia. Toda vez, siendo que el día 28 de septiembre del año 2021, aproximadamente a las 17.30 horas a las afueras de las instalaciones del metro 18 de marzo de la línea 6 y cuya estación se ubica en la calle Recarte, esquina con Insurgentes Norte, en la coloriente Pequillaca Insurgentes, alcalde de Gustavo Madero, el ahora imputado Gabriel Solís Estrella aborda a la víctima Juan López Escutia y es cuando el imputado le dice a la víctima, ¡Chingaste a tu madre cabrón, dame tu cadena! Acto seguido en el que la víctima se hace de palabras con el imputado y comienzan a forcejear, y en ese momento también en el que Gabriel Solís Estrella saca de entre sus ropas una navaja de aproximadamente 10 centímetros de largo en su hoja con mango color rojo con negro y la cual usa para atacar a Juan López Escutia a la altura del estómago causándole una lesión y provocando que éste cayera al suelo. Acto seguido, el imputado emprende la huida sin lograr consumar el delito de robo, pero los comerciantes que se encontraban alrededor del lugar de los hechos lograron detener y someter al imputado hasta la llegada del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Aarón Méndez Salgado, que lo remita a esta representación social el día 28 de septiembre del 2021 a las 18.50 horas. Siendo que el día 28 de septiembre de este mismo año, a las 22.50 horas, el señor Juan López Escutia se presenta en estas instalaciones para presentar su querella, por lo que quedan todos los hechos relatados anteriormente en la carpeta de investigación integrada por esa representación social, cuyo número es CI-FGAMGAM-6UI-3CD-899-09-2021. Por todo lo que expuse con anterioridad, esta Fiscalía considera que se cumplen con todos los requisitos para imputar tanto de forma como de fondo el delito de lesiones contemplado en el artículo 130, fracción tercera del Código Penal de la Ciudad de México y al mismo tiempo se le considera un delito de acción instantánea toda vez que, de acuerdo al artículo 17, fracción primera de este mismo código, así lo establece. Además, el artículo 18 de este mismo código cataloga a este delito como doloso y por último el artículo 138, inciso A del código ya mencionado, también lo califica y conlleva ventaja por hechos ya señalados. La investigación realizada por la Fiscalía desprende los siguientes medios de prueba los cuales ratifican la probable participación del delito de lesiones por parte de Gabriel Solís Estrella contra la víctima Juan Escutia. Obra en primera instancia en la carpeta de investigación el informe de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Aarón Méndez Salgado, con número de gafete 23-24-5 y que refiere que el día 21 de septiembre del año 2021, aproximadamente siendo las 17.40 horas, recibe vía radio un reporte del centro de comando sobre una persona lesionada a las alturas del metro 18 de marzo y que corresponden a las escritas ya descritas con anterioridad durante su informe. Siendo a las 17.55 horas cuando arriba al lugar de los hechos y encuentra a la víctima Juan López Escutia sentado y sangrando de su parte abdominal, al acercarse a la víctima para entrevistarlo, Juan López Escutia le refiere al elemento de la corporación que fue atacado por el hoy imputado Gabriel Solís Estrella y que posteriormente fuera sometido por comerciantes de la zona antes de la llegada del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Acto seguido, el oficial se entrevista con el imputado, procediendo a realizar una inspección corporal de rutina y encontrando una navaja con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de color rojo con negro en su mango, la cual tenía manchas de color rojo, al parecer sangre. Acto seguido, el oficial lee la cartilla de derechos al imputado y lo aborda en su unidad para presentarlo ante esta fiscalía. Siendo aproximadamente las 18 horas del día 21 de septiembre del año en curso, el oficial elabora su registro nacional de detención y pone a disposición de esta fiscalía desconcentrada al hoy imputado. En segunda instancia, para esta solicitud se cuenta con la entrevista de la víctima Juan López Escutia, quien reconoce los hechos señalados anteriormente y ratifica y señala en el acto al imputado Gabriel Solís Estrella como la persona que lo agredió a las afueras del metro. Esta entrevista se realiza el día 28 de septiembre del año 2021 por parte del agente del Ministerio Público, el licenciado Armando Quiñores Ramírez, siendo las 22.50 horas. En tercera instancia, esta carpeta de investigación también cuenta con el informe de investigación por parte del Policía de Investigación, la Raúl Velar de Mir, con número de placa 46-43-67-8, con fecha del 29 de septiembre del año en curso, quien refiere a relación de los hechos que acudió a las afueras del acceso norte de la estación deportiva del 18 de marzo de la línea 6, ubicado en la calle Recarte, esquina con Insurgentes Norte y entrevistándose con los comerciantes de los alrededores, siendo ellos quienes manifestaron no haber presenciado los hechos referidos toda vez que se atundan y sus compañeros ya se habían retirado. Asimismo, en esta carpeta de investigación se refiere que también se localiza la Cámara del C-5 de la Ciudad de México, con el número de identificación 78-65, por lo cual se solicita el video del día y las horas, siendo el mismo que corresponde a la descripción del lugar y los hechos señalados, y en el video se aprecia que siendo aproximadamente las 17.35 horas del día, 28 de septiembre del año en curso, un sujeto del sexo masculino se acerca a otro y se suscita un conflicto entre ellos, y posteriormente comienzan a forcejear entre el cuello y el tórax, y uno de los sujetos saca un objeto con las características de punta y filo correspondientes a una navaja, y lesiona al otro sin que logre distinguirse si existe despojamiento del objeto relatado por parte de la víctima. En cuarta instancia, se cuenta con registro de cadena de custodia de la navaja ya mencionada que estaba en poder de Gabriel Solís Estrella y que contiene manchas de color rojo, posiblemente sangre, con número de referencia 896, y que fue recibida por el encargado de bodega de indicios y evidencias de la Fiscalía General de la Ciudad de México, GAMIUN6, Plutarco López Lara, y entregada a su vez por el policía Aarón López Salgado, el día 28 de septiembre del año en curso, a las 19 horas. En quinta instancia, se cuenta con el dictamen de medicina forense por parte del perito Adán Suárez López, con fecha del día 29 de septiembre del 2021, que también obra en esta carpeta de investigación, toda vez que este examen ratifica las lesiones de la víctima y las encuadra en el artículo 130, fracción tercera del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo dictamen concluye que las lesiones sí corresponden con la navaja que se encuentra bajo la cadena de custodia, y que además tardan más de 60 días en sanar. Es por lo que, dadas estas circunstancias, su señoría, esta representación social solicita a usted la vinculación a proceso del imputado Gabriel Solis Estrella por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en contra de la víctima Juan López Escutia. Y, por último, en conformidad con el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo personal yo optaría por el procedimiento abreviado como medio de terminación anticipada, y al mismo tiempo fundándome en el artículo 201 de este mismo código, siendo que la víctima no presente oposición y que el imputado renuncie al juicio oral y acepte su responsabilidad por el delito que se le imputa. Con fundamento en el artículo 202 también de este código, que nos dice que este delito que se le imputa no excede los 5 años, y por lo cual yo solicitaría una reducción de la pena y al mismo tiempo, conforme al artículo 206 de este código, que se repare el daño causado a la víctima. Muchísimas gracias.